Bien, estamos acá con la señora Patricia Aranda, que... ¿Cuánto tiempo lleva acá en la comunidad? Es el barrio Roberto Alapetit. 42 años. 42 años. Y usted vive cerca de la escuela de Cateura, ¿no? Sí, a dos cuadras la escuela. O sea que lleva mucho tiempo acá. ¿Cómo fue, cómo usted se enteró de la existencia de este proyecto, de lo que hoy es la orquesta de Cateura? Porque sabemos que esto empezó más o menos a fines del 2006, y en 2007 empezó a crecer, y hoy en día es una orquesta famosa. ¿Cómo fue para que usted se enterara de este proyecto y se participara en este proyecto? Bueno, yo estaba haciendo un servicio, el servicio de catequesis en la capilla San Ignacio Loyola. Cuando la coordinadora de esa capilla, amiga mía, me invita a escribirle a mis hijos al proyecto, el proyecto en sí, en ese tiempo era Procicla, que se mudaba al tinglado de la capilla. Entonces, en ese entonces, cuando ellos se mudaron en el tinglado, fueron cuatro los hijos míos que se inscribieron. Que era para enseñanza de música, ¿verdad? Para enseñanza de música. Mi interés era que mis hijos estudien canto. En ese entonces estaba una profesora oriental, la profesora Violeta, que es la que a ellos le enseñaba canto. Fue muy lindo. ¿Y en esa época era un proyecto de Procicla o ya era con sonidos? Sonidos. Ajá, sonidos con Procicla. Sí, porque la profesora era una voluntaria que venía de Sonidos de la Tierra. ¿Y este tinglado estaba acá cerca de la comunidad también? Está entre la escuela Cacace y la escuela de Cateora, la escuela de música. ¿Eso fue en 2007 entonces? No, no, ya en el 2010. Ah, 2010. Sí. Ajá, y usted en el 2010 le llevó a sus hijos a estas clases. Sí. Ah, perfecto. Y en esa época entiendo que ya se venía formando un conjunto de la orquesta. O sea, todavía no era orquesta, era un conjunto de los Baciclados, pero todavía no participaban los chicos de la comunidad. Llegó, ellos estuvieron nueve meses dentro de la enseñanza con esta profesora. Luego ella terminó su voluntariado y hubo un pequeño receso. Luego se inició, se inició de vuelta, es ahí cuando yo le conozco a Dani Allende, que fue la profesora, el profesor de música en ese tiempo. Y, bueno, es en ese momento en que se empieza con los instrumentos. Eso es lo que yo tengo conocimiento. ¿Con los Baciclados? Con los Baciclados. No, instrumentos formales de sonido de la tierra. Y en ese tiempo en que estaban todavía con Procicla, ¿llegó a verle al maestro Sarán? En ese tiempo no. Cuando hubo, en el 2011, sí, en el 2011 hubo la clausura de, la segunda clausura ya, de los chicos, se presentó en la escuela Cacace, es ahí cuando vino el maestro Sarán. Es la primera vez que yo llegué a verle al maestro. Él trajo libros, trajo tres libros para los chicos, le regaló a los chicos que eran libros de música. Y, bueno, de ahí, esa fue la última vez que, la primera y la última vez que yo le vi a él en la comunidad. Ajá, y en esa ocasión, ¿tocó una orquesta de chicos de Cateura? Tocaron los chicos, cada uno en su modalidad. Ah, como solista. Un grupo de violín, un grupo de guitarra, para demostrar lo aprendido. Y al director Fabián Chávez, ¿usted ya lo había visto antes en esa etapa? Sí, llegué a verle un sábado que fui a visitarle a los chicos, él estuvo presente. Me habían dicho que él es un profesor que tenía mucho carácter, que tenía un carácter un poco pesado, pero que sí le formaba bien a los chicos. Ah, entiendo. ¿Y en qué momento su hija pasa a formar parte de la orquesta de Cateura? Para formar parte de la orquesta, primeramente, es de acuerdo al avance. Primero formaron una orquesta de instrumento normal, y luego, para pasar a la orquesta de reciclado. Yo recuerdo que ya fue cuando empezaron, miren, no les voy a mentir. La primera vez que ella subió al escenario con la orquesta de reciclado fue cuando se hizo la entrega de premio del Banco Holandés, ¿puede ser? Ah, ajá. HSRSM. Sí. Ah, claro. Que fue en febrero de 2011, si no me equivoco. Bueno, esa vez fue la primera vez que ellos estuvieron ahí. O sea, ya había chicos de la comunidad dentro de la orquesta en esa época. Sí. En la época de Sonidos de la Tierra. Sí, sí, ya. Ya. Y ese mismo año, entiendo que hay una ruptura, Sonidos anuncia que se retira a Fabio Chávez de Sonidos, y ustedes, ¿cómo se enteran de que sonidos, que la orquesta ya no forma parte de Sonidos? Recuerdo que en una tarde nos llaman a reunión. Esta reunión a la que yo participé fue en casa de Doña Carmen. Ahí nos dice Fabio que él quiere formar una orquesta de instrumentos reciclados con los chicos de Cateura, que hay muchas posibilidades, que él se retira de Sonidos de la Tierra por un motivo muy importante. Que hubo cierto aporte, que no se le iba a hacer entrega a los niños de ese aporte, que Fabio se había disgustado por eso. Ah, ¿eso fue en 2011? En el 2011. Ajá. Y en ese momento que él les presenta esta propuesta de hacer una orquesta independiente, ¿ustedes firmaron algún documento, algún contrato para darle la dirección de la orquesta? Ninguna. Ningún papel. Fue todo verbal nomás. Sí, señor. Ajá. Ya. Y después de ese 2011, en 2012 ya sabemos que hacen el concierto en Río de Janeiro, después en Panamá, donde ya se independiza formalmente de sonidos. Y empieza también otro proceso, entiendo, que es de formalizar a los padres, ¿no? Esto fue así. Después de esa reunión, sí hubo un viaje a Itaipú, luego hubo un viaje a Brasil. Pero en ambos conciertos, a pesar de haberse dicho que Fabio se separaba de sonido, Sarán estuvo. No. Estuvo en el concierto. En Brasil, él dirigió la orquesta. Sí. Luego le dejó a Fabio. De ahí en más, yo recuerdo que hubo otros viajes. Fue un viaje a Tucumán, fue un viaje a Panamá. Sí, a Colombia. Un viaje a Colombia. Ajá. Él nos invitó, bueno, después del viaje de Panamá, perdón, él nos dice que es necesario formar una asociación. Una asociación, ¿por qué razón? Porque íbamos a recibir mucho aporte. Y era necesario formalizar una institución. Sí. Bueno, nosotros éramos cuatro padres. Totalmente desconocíamos lo que era. Principalmente yo desconocía lo que era una asociación. O sea, en ese momento, cuando en el 2012 empezaron a trabajar con la orquesta, solamente eran cuatro padres los que estaban siempre, constantemente. Sí. Ya. Entonces, con ello, con ustedes empezó a trabajar esta idea de la asociación que se formaliza en abril del 2013. El 5 de abril del 2013. Ajá. ¿Cómo fue el proceso para esta formalización? Porque entiendo que empezaron a reunirse y vino la propuesta del estatuto. ¿Ustedes participaron en la redacción de este estatuto? Le cuento. Yo recuerdo que una mañana vino llegando Fabio. Luego de haber hecho la propuesta de formar la asociación. Él vino llegando trayendo un papel en que decía, aquí les traigo el documento para firmar. Traía una hoja. Sí. Y me dice, estoy un poco apurado porque debo estar en tal parte a tal hora. Ajá. Por eso le traigo solamente una hoja. Si usted me puede firmar. En todo momento nosotros nos basamos en mucha confianza. Ajá. Mucha confianza. Y por la emoción de todo lo que estaba surgiendo en nuestra comunidad. Claro. Entonces firmé el documento. Yo le aseguro, no sé qué firmé porque no leí. Ajá. Porque no leí, porque no había oportunidad y porque no había tiempo. Ajá. De ahí en más. Él tampoco les aclaró de qué se trataba ese papel. No, no quiero mentir porque no recuerdo que él me haya dicho o que no me dijo. Ah, ya, ya, ya. Pero era para crear esta asociación. Era para crear la asociación. Ya. Y cuando llega el momento del estatuto, ¿quién escribe el estatuto? Bueno, esta asociación fue formada por Fabio Chávez. Ajá. El estatuto fue redactado por Fabio Chávez. Ajá. Tal es así que él presentó a la escribanía. Presentó a la escribanía. En un momento, él nos invita a ir a, no recuerdo si fue a la mañana o a la tarde, a ir a la escribanía. Sí. Porque ya había salido la... La personería jurídica. La personería jurídica. Teníamos que firmar. Ajá. Teníamos que firmar, entiendo, el registro. Sí. Para, antes de, no, antes de firmar o luego de firmar, no, antes de firmar, hace lo mismo. Trae la copia de un estatuto. Sí. En donde dice, les voy a leer la última parte, porque esto es muy largo. Y la parte final es lo importante. Sí. Y ahí, eh, leyó la parte final, en donde que nosotros, yo le aseguro, ni idea tenía lo que es una asociación. Ya. Ni idea tenía lo que es un estatuto. No tenía conocimiento de tal cosa. Antes, antes de ir a firmar, eh, ese registro, eh, ustedes habían reunido, habían leído el estatuto, sabían de qué trataba el estatuto. Bueno, nunca vimos la redacción de, de la, del estatuto antes de ser presentado a la activa niña. Ajá. ¿O recién después ustedes tuvieron acceso al estatuto? La parte final. ¿Sólo la parte final? Solamente la parte final. Ajá, ajá. Y, eh, ¿cómo, cómo establecieron los, los cargos para la asociación? Porque, eh, eran cuatro patras, estaba, eh, el señor Chávez y estaba el señor Don Colasa. Eran seis personas en total. ¿Cómo, cómo se distribuyeron los cargos? ¿Hubo una reunión donde dijeron, usted va a ser tesorera, eh, el señor Ríos va a ser presidente? ¿Hubo una reunión así? Yo entiendo que esto se habló entre Fabio, Jorge y mi acabe. Ajá. ¿Y ellos definieron los cargos? Ellos definieron. Ajá. ¿Y ustedes le dijeron? En ese cargo yo no estaba, eh, yo, a mí me tocaba el, de ser vocal suplente segundo. ¿Sí? Sí. Ese es el cargo que a mí me tocaba el entero de estar. ¿Y cómo le avisaron que usted iba a ser tesorera? Me llamaron a una reunión estando presente una contadora que contrató Fabio para su administración. Ajá. Eh, me llamaron diciéndome que ellos votaron por mí para ser la tesorera. O sea, el cargo no es que me haya gustado, porque no tengo conocimiento. O sea, pero le dieron ese cargo porque usted tiene un negocio y hace tiempo que viene trabajando. Eh, mire, luego de un tiempo yo me enteré que se le ofreció el cargo a Jorge. Sí. Que se le ofreció el cargo a Aña Carmen. Y ninguna de las personas aceptaron. Ajá. Entonces, optaron por, por mí, eh, no porque tenga un negocio, sino que porque era la última persona que podía aceptar. Ah, entiendo. Ajá. Bueno, y en ese momento, eh, empezaron, ¿verdad?, a formalizar, a tener sus talonarios de facturas, sus talonarios de, de vacíos. Eh, y se firmó, pasó un tiempo y firmaron un acuerdo de cooperación, me entiendo. No, aparte de eso yo voy a ir contándonos. Sí. Eh, lo necesario para nosotros era crear una cuenta en el banco. Ajá. El profesor, eh, Chávez nos sugiere ir al Banco Continental. Ajá. En el Banco Continental nos da los requisitos que nosotros no llenábamos. Entonces, nos pusimos, nos pusimos en campaña en, eh, completar los requisitos. Uno de ellos, no sé si se dice certificado de interdicción. Ajá. Que es para la inscripción de CEPRELAT, en la CEPRELAT. Sí, sí, sí. Entonces, hicimos nosotros los trámites. Eh, Fabio le aportó a, a Carmen, una suma de 500 mil guaraníes, quizás más, quizás menos. ¿Para ese gasto? Y fuimos a hacer, eh, en el Poder Judicial, en las identificaciones, eh, presentamos los documentos a la escribanía, para que ellos puedan, ella pueda sacar ese documento. Ajá. De un tiempo, de ese tiempo a otra, eh, Fabio nos dice que ese documento ya salió. Sí. Al salir ese documento nosotros podíamos inscribirnos a la CEPRELAT. Ajá. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Bueno, la escribana, o él, o no sé cómo fue la cuestión. Sí. Él accedió a ese documento, nosotros nunca vimos ese documento, estuvimos enterados de que se retiró, pero nosotros nunca vimos ese documento. Ah, entiendo. Ahí vale aclarar que, eh, Fabio tiene sus cuentas en el Banco Continental. Sí. Entonces, un poco por eso él les pedía que también abran su cuenta en ese banco. Exactamente. Y cómo, al final abrieron en otro banco, ¿verdad? Bueno, como todo era imposición, nosotros queríamos, teníamos la promesa de que íbamos a ser capacitados para llevar adelante esta gestión. Entonces, queríamos, de verdad, actuar por propia cuenta. Claro. Eh, buscamos personas que nos asesoren y, este, fuimos a Visión Banco. Ajá. Fuimos a Visión Banco, las puertas se nos abrió, pudimos hacer la cuenta. Eh, en el Banco Visión tenemos cuentas en guaraníes y en dólares, lo que no tenemos es en euros, porque hasta ese momento todavía no estaba establecido la cuenta en euros en ese banco. Entiendo. Hasta ahora no tenemos cuenta en banco, más bien, la asociación está inactiva hasta el momento. Ya, y, eh, entonces habilitaron esta cuenta bancaria y en 2014 empezaron a trabajar, digamos, eh, ya, ya de forma real, porque en 2013 ya prácticamente pasó el tiempo y entiendo que en, en febrero de 2014 hacen su primer acuerdo de cooperación con, con la orquesta que sería con Fabio, ¿no? Otra cosa que le cuento. Sí. Nosotros obtuvimos el original del estatuto. Ese estatuto quedó en mano de una sola persona. Ajá. Ninguno de los miembros de la asociación accedió a ese estatuto. Ah. Hasta un momento en el que tuvimos la necesidad de hacer la otra gestión. Ajá. En donde requería la copia del estatuto. Ah, claro. Y es ahí cuando pareciera ser que se nos prendió el foquito y cada uno accedió a una copia. Ajá. Eh, tardamos un año y medio aproximado para acceder a una copia del estatuto. ¿Ustedes le pedían a Fabio y él no les daba? No, la persona que tenía el estatuto era Doña Carla. Ah, ya, ya. ¿Y ella no les daba una copia? No teníamos una copia. Eh, la razón es porque tal vez nos manejamos por mucha confianza. Ya. Esa es la única razón a la que yo puedo darles. Claro. Ahora lo que usted pregunta, eh, que no recuerdo cuál fue su copia. ¿Qué pasó cuando accedieron a esa copia de los estatutos, del contrato de armonía? Bueno, tuvimos la clara idea de que teníamos que leer el estatuto que estipulaba nuestro estatuto. Sí. Y nos sorprendimos bastante. Yo me sorprendí bastante. ¿Por qué se sorprendió? Porque hay, eh, hay responsabilidades, hay, este, límites. Ajá. Otra cosa que el estatuto de la asociación no tiene una, eh, una unión con la orquesta. ¿Se menciona la orquesta en el estatuto? No se menciona. ¿Ninguna parte? Y me llama, a mí me llama la atención, si esto creó Fabio para respaldar la orquesta, ¿por qué no figura en la, en el estatuto? Ajá. Otra cosa, si, este, si Fabio no, totalmente no entiendo el estatuto, la, la, lo estipulado en el estatuto, ¿por qué? ¿Por qué dice querer una asociación para depositar los fondos recaudados por la orquesta? Sí. Y resulta que no viene a la orquesta, a la asociación, perdón. Sí. No tenemos fondos directos, no tenemos aporte directo a la cuenta de la asociación. Ah, entiendo. Lo primero fue porque no teníamos cuenta. Sí, sí, sí. Pero luego, ¿por qué? Ajá. No. Ustedes, para tener un fondo, tenían que, el primer fondo que tuvieron, ¿cuál fue? ¿Se acuerda de eso? Sí, el primer fondo que tuvimos fue la que aportó el Cabildo. El Cabildo. Eso fue en, en enero del 2014, si no me equivoco. Sí. O sea, el Cabildo, el Senado, a través del Cabildo, extendió un cheque por 100 millones de guaraníes para adquirir este predio. Y este cheque estaba a nombre de quién? Este cheque estaba a nombre de Fabio Chávez. ¿De Fabio? Sí, precisamente, era para adquirir el predio. Ah, sí. Fue una donación que hizo el Cabildo para los chicos de la orquesta. Ese cheque recibió doña Carmen, doña Carmen por requerimiento de Fabio. Le pasó a Fabio, Fabio me pasó a mí, para que yo guardase el cheque durante el protocolo de ese momento. Sí. ¿Terminado ese protocolo? ¿Estás segura que el cheque estaba a nombre de Fabio o a nombre de Armonía? No, a nombre de Fabio. Ajá. A nombre de Fabio, ¿por qué? Porque esa cuenta, ese depósito se hizo el mismo día en el Banco Continental a la cuenta de Fabio Chávez. Ah, entiendo. ¿Y después se desembolsó en la cuenta de Armonía? Se desembolsó a la cuenta de Armonía porque ya teníamos la necesidad de comprar un lugar. Ya. Teníamos la necesidad, ya teníamos la cuenta abierta y eso ocurrió, si no me equivoco, en el 2014, a un año después, un año aproximado. Hay algo que no entiendo, el cheque del Cabildo estaba supuestamente a nombre de Chávez. Sí. Se depositó esos 100 millones en la cuenta de Chávez, pero Armonía fue quien hizo la factura. Sí. O sea, ustedes hicieron una factura, pero no tenían el dinero en su cuenta. No, no teníamos. Y después de eso, sí les desembolsó esos 100 millones para comprar este predio, ¿no? Sí, optamos nosotros por comprar. Ya veníamos viendo el predio que tenía un valor más de lo que habíamos pagado. La señora había pedido 150 o 160 millones y por regateando, regateando, dando las razones de por qué queríamos esa casa, la señora accedió a vender en 130 millones el predio. El predio costó 130 millones. Que pagó Armonía, ¿verdad? Que pagó Armonía. Ajá. Y hoy en día ese predio, ese local donde está la escuela, está a nombre de Armonía, ¿no? La compra se hizo a nombre de Armonía. Y hasta ahora sigue estando a nombre de Armonía, ¿verdad? Sigue estando a nombre de Armonía. Armonía, hay un registro público en la escribanía donde fuimos a hacer la transferencia. Hay un contrato privado. Entonces, el predio es de Armonía. Claro. Y hay también una solución, si no me equivoco, de la junta. Bueno. Empezamos a hacer la gestión porque se presentó una fundación en ese entonces, Global Family, en el cual ellos estaban muy interesados por el proyecto, querían cooperar a beneficio de los chicos de Cateura. Fabio nos invita a una reunión en su casa. Ellos tienen, la gente de Canadá tiene sus requisitos. Nosotros hacíamos actos de presencia en la reunión. Quien hablaba con el presidente de la fundación era Fabio. El señor explicaba cómo era su sistema, cuáles eran sus requisitos. Entonces, acordamos en que teníamos que hablar con las personas que no asistieron en esa reunión. En esa reunión estuvo solamente Jorge Ríos, estuve yo, y estuvo Fabio Chávez, el señor presidente de la fundación, más el hijo del señor. ¿Esta fundación iba a darle fondos a Armonía para trabajar en la escuela? Sí. Se hizo un convenio de que la fundación podía entregar 50% y que la orquesta aporte 50%. El convenio se hizo con la asociación. Se firmó un convenio con la asociación. Teníamos que buscar un presupuesto para la construcción. Un arquitecto, se presentaron unos arquitectos. En ese entonces eran varios profesores de una universidad interesados en ese proyecto. Ciertamente esto fue gestión de Fabio. O sea que todos podían, todos se comunicaban con él porque era la imagen que se veía. Nadie sabía de la asociación Armonía. Ah, entiendo. Nosotros trabajábamos silenciosamente. Por la simple razón, cuidamos mucho este proyecto. Cuidamos mucho a nuestros hijos. Y en ese entonces cuidábamos mucho de nosotros mismos. Claro. Entonces, todo se hacía silenciosamente. El que hacía ruido era la orquesta. Entonces, de ese acuerdo, en la casa de Fabio, hicimos una reunión en casa de Ñacarmen, que en ese momento es nuestra oficina de la asociación. Sí. Y nos reunimos allí. Fabio propone lo que... O sea que menciona la propuesta de la fundación. En ese momento ya tenían el local y la necesidad era refaccionar y hacer que la edificación sea útil para la escuela, ¿verdad? En ese tiempo ya teníamos comprado el predio. El predio tenía ya una construcción. Teníamos un salón grande en la parte de abajo, un baño, una otra sala, que hoy día es la sala de instrumentos. Sí. En la parte de arriba existen tres habitaciones, más un baño. La parte de adelante tenía construida una loza, que faltaría solamente terminar si hubiese podido terminarse. Ya. Entonces, esa es la construcción por un lado. En la parte del fondo existían dos construcciones de dos habitaciones. En la parte del frente, al lado derecho de la construcción, existía otra piecita. Esa era muy precaria. Ya. En lo que decían otras personas, que se compró o que se construyó, ese predio estaba construido. Ya. Ahí le interrumpo un salón.